Canta, canta, Moura Ramos, super buena, para la gente bonita chilera, así, así, así. Te quiero toda la vida, te amo, a ti solito. Te quiero toda la vida, te amo, a ti solito. Te quiero, te adoro, a ti solita, te quiero, para bailar carnaval, para bailar el Guaylas 2015, ay, 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 pa' donde vamos. Seguimos, 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 vamos Chiliquito, la cuerpa, así, así. Te quiero, toda la vida, te amo, a ti solito. Te quiero, toda la vida, te amo, a ti solito. Así, así, zapatea, yo oro, Alejandro Guamán Fernández. Y esa baltecita, traiga el talco, traiga la serpentina, así, así, así. Vamos Chiliquito, vamos, 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 así, 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 esa baltecita. Te quiero, toda la vida, te amo, a ti solito. Te quiero, toda la vida, te amo, a ti solito. Esa es la baltecita, señora Marcelina Pacheco, por Chiliquito, Chiliquito, Pajón, Camelica. Esa guapiadita, Mara Ramos. ¡Uh! 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 ¡Ul! ¡Uh! 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 Cuando cantas una vuelta, todos lloramos, todos tomamos la rica cervecita. Si o no, Marcelo Alboma. Gracias por ver el video.